Música Antes de empezar este vídeo quiero decirles que se suscriban a mi canal de Gameplays, que ahí subiré vídeos más seguido y también hago directos. También denle like a la página de Facebook y síganme en Twitter para que estén al pendiente de nuevos vídeos y ver los mejores memes XD, los links se los dejaré en la descripción. Hola que tal que onda gente locochona de Youtube, espero estén muy bien, yo estoy de lo mejor. Ahora, antes que nada, me gustaría mandar un saludo a todos los suscriptores que comentaron mi anterior vídeo brindándome todo su apoyo, desde aquí les doy las gracias por el apoyo y la comprensión. Saludos para, S. Aguilar. Adrián Perestrelo. BlackRock. Darkar908. Papa Pitufo. El Verga Larga. The Real Draos. Hamid Dragon. Adex Wrestling. Joku Chávez. Ernesto 503 Ávila 503. Luz XX. Alex Lov. Lucas Campelo, y A, el Chino Gamer. A todos ustedes les mando un saludo donde quiera que estén, espero seguir entreteniéndolos con mi contenido variado XD. Bueno, en esta ocasión investigaremos la ciudad destruida de Liberty City, o mejor dicho el pedazo de ciudad destruido de Liberty City, así es amigos, investigaremos ese lugar en donde explotamos el viejo tren de Liberty City, esa misión en la cual Tony Cipriani casi vuela media ciudad. La vamos a inspeccionar, en como está actualmente y como estaba antes, bueno ahora si empecemos. Una vez que ya estemos aquí nos daremos cuenta que todo está destruido, podría decir incluso que aquí explotó una bomba nuclear XD, a no esperen aquí si explotó una bomba, pero no fue nuclear XD. Todas las casas y edificios en todo este cacho de ciudad, destruidos, es una pena. Hay lugares a los cuales no podremos pasar aunque parezca que si se puede. Todo este lugar me recuerda a los juegos de guerra, en las misiones en las cuales teníamos que combatir en la ciudad, y por alguna razón la ciudad siempre terminaba hecha mierda XD. ¿Saben que es lo más raro de aquí? Bueno lo raro es que todo este lugar lo están custodiando unos militares. Por cierto también se me olvido decirles que en este lugar podremos conseguir el tanque. Aquí está el tanque, para causar caos en la ciudad XD. ¿Ustedes recuerdan el viejo tren? Pues aquí lo tienen, después de la explosión se volvió un lugar inaccesible, aunque a decir verdad, este lugar ya era inaccesible desde antes. ¡Gracias! Todo destruido, esto ya es el apocalipsis XD. Incluso aquí podemos encontrar un camión de bomberos, no sé para qué si se supone que aquí ya pasó la explosión. Creo que llegaron tarde. En este lugar son los límites de la parte de ciudad destruida, no hay nada interesante por estos lugares. Solo hay más edificios y casa destruidos. ¡Gracias! 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 Bueno por último tenemos este restaurante destruido, en donde también se encuentra custodiado por soldados, a continuación vamos a ver como se veía todo este lugar cuando no estaba destruido. Bueno ya tenemos la ciudad cuando no estaba destruida, todo se ve normal, pasan carros por estas calles y también pasan personas, todo muy normal, no hay nada raro. En lo personal me hubiera gustado que este lugar nunca hubiese sido destruido. Y luego tenemos el antiguo metro de Liberty City que desde principio a fin siempre fue inaccesible. A continuación les demostraré que no hay nada en esta parte. Como ven de alguna forma, caeré infinitamente aquí en este lugar, la única forma de salir de aquí es cargando la partida otra vez. Bueno ya estoy de regreso otra vez, seguiremos viendo como se veía esta parte de ciudad. Si, efectivamente todo es de lo más normal. Incluso aquí había un museo XT. También el teatro está bien y no tiene nada, se ve mejor así todo XT. Y aquí está el restaurante, todo tan inaccesible como siempre, veré si puedo ver que hay detrás con los mods XT. Mierda, no hay nada, y para colmo estaré cayendo infinitamente en el inframundo. Recordemos que esta ciudad no se quedó así de destruida, pues en GTA 3 ese lugar ya está en construcción, pero después ya no hemos sabido que fue de ese lugar. Pero bueno gente locochona de Youtube, este ha sido el video de hoy, recuerden dejar su like y suscribirse para más videos como este, también compartanlo para que más gente lo vea. Bueno hasta aquí el video, yo me despido y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!